Hola a todos, hoy os traigo un vídeo muy muy especial y es una colaboración con Niki del canal de la sordida de Niki Udal y es que ella hace unos meses hizo unos vídeos que se llamaban Proyecto Retame y ella mostraba una fotografía y la gente en los comentarios podía dejar una historia sobre lo que se le ocurriese al mirar esa fotografía Hace unos días ella hizo otro vídeo igual pero en vez de retar a la gente era ella la que escribía una historia a partir de una fotografía Entonces pues la puse un comentario rollo que me retase a mi, se nos ocurrió, bueno se le ocurrió a ella de que ella me pasaría un texto suyo y yo haría una serie de fotografías o una fotografía sobre ese texto y yo la pasaría una de mis fotografías y ella escribiría una historia sobre esa fotografía Así que pues aquí os mostraré su texto y las fotografías que he creado En la cajita de información os dejaré el enlace a su vídeo para que veáis mi fotografía y su historia que es muy muy preciosa Me ha encantado, así que nada os dejo con la historia y os iré mostrando las fotografías Esta vez cierro los ojos temiendo lo que voy a soñar Los brazos de Morfeo no tardan en llevarme lejos de aquí De nuevo la misma habitación, de nuevo las mismas paredes frías y blancas que se hacen eco sordo de mis peores pesadillas Una sola puerta, una única salida vetada Me acerco con miedo al picaporte y me asomo a su único ojo metálico y amenazador Observo en silencio, notando a mis manos temblorosas y el corazón desbocado Las pupilas se me dilatan y me aparto deseando no haber visto nada Grito y sé, en lo más profundo de mi ser, que no volveré a despertar Bueno, pues este ha sido el texto y las fotografías que han inspirado el texto Espero que os haya gustado Yo cuando lo leí la primera vez me vino la verdad la imagen de eso De algo muy muy blanco, muy amplio Y casi como un manicomio para la protagonista Y detrás de esa puerta la oscuridad Por eso que veis que detrás en la cristalera se refleja mucha oscuridad Y me ha encantado el resultado del texto tan genial de la idea Y nada, espero que os haya gustado Decidme de las fotografías cuál es vuestra favorita, la que creéis que representa mejor el texto Y nada, me ha encantado esta colaboración Espero que haya más porque es una idea muy muy inspiradora a mí personalmente Que utilizo las historias, los libros, relatos, canciones para inspirarme Me encanta Así que nada, un besito Adiós